Nuevo vídeo de equipos denigrantes, sé que os dije que en este verano iba a subir muchos vídeos de equipos denigrantes con selecciones y nada, vamos para septiembre y este es el primero que subo, así que bueno, ya me conocéis, es lo que hay chicos Queda un mes para FIFA 17, intentaré subiros, no sé, tres o cuatro vídeos con selecciones denigrantes Y nada, hemos grabado con España, Argentina y Brasil, ya os digo que con Argentina marca mi mejor gol de todo FIFA 16 Sin duda mi mejor gol, ya lo veréis en unos días Y nada, pues aquí estamos con la España más denigrante de FIFA 16 Tenemos a Iniesta de portero, el hombre que nos dio el mundial contra Holanda ahí con ese golazo Luego pareja central es Morata-Aduric, bueno Morata, algunos lo comparan con Ronaldo ahí la arrancada y tal No sé que se fuma esa gente, pero bueno, grande Morata Luego Aduric, Arech Aduric, un puto crack, todos lo conocéis, se están echando a goles con 35 años que tiene Bueno, nada más que decir de Aduric, pareja central es potente, altos, bueno vamos a ver qué tal Luego laterales tenemos a Busquets y a Silva, ambos con poco ritmo Pero bueno, a ver cómo suben la banda Y bueno, Busquets no va a regatear mucho, pero con Silva a ver si podemos hacer algo Luego tenemos en el mediocampo para crear Bartra y Pedrito Que bueno, han metido a Pedrito, no sabía quién poner el resto, eran bastante buenos para jugar en esa posición Pude poner a Azpilicueta, pero bueno, Pedrito está bien Luego DGI repartiendo juego en el medio Y arriba tenemos a Sergio Ramos, tenemos a Pique y quién si no, el santo Iker Casillas Pese a que se cabren los haters, el mejor portero de la historia de España, sin duda, un mito, una leyenda Y como dije en el vídeo de equipos negrantes de Loporto, hay que respetarlo Y vamos, que me tocan mucho los huevos los periodistas que hay en este país, tío Tirándole mierda a todo el santo día de Iker Casillas Bueno, en fin Soy del Barça como lo sabéis, pero hay que respetar las leyendas, tío Y no me jodas, a ver, me meto con Morata, pero a ver, va de buen rollo No os piquéis ahí, Morata al nuevo Raúl Ya le gustaría ser el nuevo Raúl Pero bueno, vamos a ver qué tal Nada más chicos, este es el equipo denigrante Bueno, puede hacer muchos cambios, ya sabéis, muchos jugadores Pero bueno, yo creo que este once está bien Nada más, espero que os guste el vídeo, dejarle un like si es así Para más equipos denigrantes Y nada, empezamos Ahí, 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 es lo importante Ay, qué grande Mira cómo corre la banda Busquets ahí con su 95 de ritmo Gol ¡Qué paradón! No me toques la polla, ya empezamos, tío Pero cómo para eso Mira, DGA Casillas ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ya, ya piqué ¡Qué tiro impresionante! ¿Viste la polla, la polla seca que llevaba ese disparo? ¡Ay! ¡Ay, que me la llevo! ¡Iker! ¡Ay! ¡Iker! ¡Sí! ¡No! ¡Tacón, cojones! ¡Va, esta es mía! ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! Ya no ¡Buah! ¡No! Con la derecha, tío, no le des con la izquierda ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Viva banda! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Serjo Ramos! No sé quién es el mío, pero... Ahora chileno ¡Ay! ¡Tira! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Tira! ¡Wow! Peter, tío ¡Check! ¡Hostia! Buena tirazo con la derecha, ¿no? Espera, que voy a recibir aquí con... Con nadie No, recibe No, deja elegirlo ¡Gol! ¡Oh! ¡Joder, ya empezamos! ¡Entra! ¡Joder! ¡Ese que se cae ahí! ¡Morata! ¡Joder, la robaste cuatro veces ya! Ya piqué ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por final... Por final de la primera parte ¡Ja, ja, ja, ja! Deja el tabaco, Alberto A ver qué hace Juega ensayada ¡Va, la contra! ¡Contra mortal! ¡Mira! ¡Iker! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me he quedado pillando! ¡Me he quedado pillando! ¡Pero tira retrasado! ¡De mierda! ¡Feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lento es, tío! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Iker! ¡Mete! ¡Ja! ¡Gol! ¡Taker con la derecha! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí con piqué, míralo, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Casillas delantero con la derecha Madre mía, morata Espera, que me voy en velocidad ¡Uy, qué buena! ¡Uy! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Pero joder! ¡Que le di al X! ¡Que le di al X! ¿Por qué metíse este tacón con casillas, macho? Sí, 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 ya tenía el LLs más apretado ¡Qué lentos! En cooperativas es muy chungo ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! ¡Ay, mi madre! ¡Joder! ¿Las para todas este tío o qué? ¿Qué te hace? Podían llevar ya seis, por lo menos Mira este calentoso ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Iker! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Una saco, chaval! ¡Llega a meter la... Así de vaselina, tío Flipa Estaba yo con la caña ya Con... No es que... Mira, mira, lo veo el Lonshot aquí ¡Pero qué mierda! ¡Dale con la izquierda! ¡Ahora! ¡Vamos de Gera! ¡Vamos de Gera! Bueno, mira, me la juego, me la juego ¡Jerp! ¡Jajaja! ¡Vete, mete! ¡No! ¡Ese no! ¡Joder! ¡Es Casillas, es Casillas! ¡Madre mía, lo Messi! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, si metes eso, chaval! ¡Uf! ¡Uy! ¡Era! ¡No! ¡Era Iker encima, ¿sabes? ¡Ay, se llega! ¡Hostia! ¡No! ¿Qué es este? ¡Ay, mi madre! ¡Es a Durif! ¡Oh! ¡No! ¡Se ha hecho el Iker! 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 ¡Vamos! ¡Piqué! ¡Ja, ja, 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 ¿Vamos a Casillas para que lo aplauda al público? ¡Ay, no! Y tiran del cable Se echó a la primera Se echó a la primera Después de llevar meses sin jugar ¡No se enojen nomás!